Primer capítulo de la exhortación pontificia Amoris Laetitia en la reflexión del Padre Pini. Continuamos reflexionando acerca de Amoris Laetitia. Ahora nos adentramos en el capítulo primero, donde la familia es vista a la luz de la Palabra de Dios. El Papa, para hablar de la familia, va a recurrir primero a la Sagrada Escritura. Toda la Biblia está poblada de familia, de generaciones, de historia de amor y de crisis familiares. Desde la primera página de la Sagrada Escritura, es decir, el libro del Génesis, donde entra en escena Adán y Eva, hasta la última página del libro del Apocalipsis, donde se nos describe las bodas de la esposa y el Cordero. El Papa, para hablar de la familia, también va a recurrir a una imagen que Jesús va a hablar de las dos casas, de aquel que construye sobre roca y sobre arena, para hablar de las familias. Pero para adentrarnos en esa casa, nos invita a que vayamos a un salmo, que es el 128, que es aquel que se canta todavía en la liturgia nupcial judía, como en la católica. Y guiado por ese salmista, nos invita a adentrarnos en esa casa. En esa casa donde está el esposo y la esposa. Es decir, encontramos en el centro la escena del hombre y la mujer. Y esto porque recurre el Papa aquí a aquello que Jesús también describe en el Evangelio de Mateo 19.4. ¿No han leído desde el principio, cuando dice Jesús, que Dios lo creó varón y mujer, y por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a la mujer, y los dos son una sola carne. Es decir, primero nos habla de la relación íntima entre el hombre y la mujer, y la complementariedad que está ya en el comienzo de la creación, que se da en la relación entre el hombre y la mujer. De esa complementariedad y ese acto de unidad y de comunión que se da en lo más íntimo de la relación entre el hombre y la mujer, aparecen los hijos como fruto de ese amor. De ese amor que ellos son descriptos por el salmista como los brotes de olivos que están en torno a la mesa. ¿Por qué brote de olivo? Porque en ellos se encuentra todo el vigor, la vitalidad, es decir, todo el potencial de la futura cosecha. Que el Señor derrame su bendición sobre tu familia y sobre tu vida, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.